Y llegó el sabor, amor, de la cumbia Los reyes de la cumbia solidera Chiripas de Edgar Rezacari ¿Qué le pasa a mi vida? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papa ¿Qué dice su papa? Que no ¿Qué dice su mama? Que sí ¿Qué baila y un pita? Sí, 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 sí Mambo, 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 sí Chiripa, orgullosamente, poblanos ¿Qué le pasa a mi vida? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papa ¿Qué dice su papa? Que no ¿Qué dice su mama? Que sí Que baila y un pita Sí, 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 sí Mambo, 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 sí Y el licenciado Moncho Wixi Arturo Másquez ¡Ezgarre Sakari! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué llamó baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, 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 sí Mambo, 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 sí